¿Jenny Rivera está viva? Después de 10 años de su dolorosa pérdida, los fans de la famosa cantante se preguntan si ha vuelto, pues un misterioso mensaje en sus redes sociales tiene a todos especulando. A pesar de ya no estar con nosotros, la diva de la banda sigue dando de qué hablar. Y es que en la noche del 15 de febrero, una misteriosa imagen compartida en la cuenta oficial de Instagram y posteriormente en historias, tiene a todo el mundo con los pelos de punta. En la más reciente publicación, encontramos una foto con fondo negro y el año 2022. Sin más ni menos. Rápidamente, la gente trató de adivinar de qué se trataba. ¿Nueva música? ¿Habrá serie biográfica? ¿Jenny está viva? ¿Acaso no es más que una mala broma? Con más de 2.000 comentarios y 50.000 me gusta, todo el mundo se ve bastante emocionado con lo que sea que venga. Borraron todo el contenido de su Instagram. Guau, algo me dice que esto estará mucho mejor. ¿Es real? Yo sabía que estabas viva, mija. Te amo. He cuidado tu legado siendo bien parrandera, rebelde y atrevida. Te quiero mucho, ¿ok? Amparanos, gran señora. Queremos el documental de Monterrey y el concierto completo este año. Ya pasaron 10 años y nada. Son algunas de las palabras que los fans de Jenny Rivera comparten a través de los comentarios. Por ahora, solo nos queda esperar y especular hasta saber el momento de la verdad. Pero no podemos negar que todos estamos bastante ansiosos y emocionados por el regreso de Jenny Rivera. ¿De qué crees que se trate este misterioso mensaje? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios. Y si disfrutas de este tipo de contenido, visita EstrellaTV.com para mucho más.